Me metí al baño y ve que tenía diarrea Y conecté el bluetooth este Con un sonido de diarrea Se nota Gas con olea Escucho como en cine Gas con olea ¿Dónde lo conectó? Escúchalo solo Yo no voy a compartir Yo no voy a compartir contigo Sonido Lo estás grabando Ni siquiera ha olido a nada Gas Ya lo olio Ya lo olio Apenas sale Huele todo feo Gas Venga, escucho, huélelo No, ya también tengo Uff, ah, eso Ah Hueco, esa puta Tienes fuera de acá ¿Pero reclamó? Si Ah Eso A mí me quedó la baña ahí No, 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 no Eso es caca No, no, no Qué chico No, no, no No, no, no No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.